Pito Mildad, representante de la OCB aquí en Jalisco, que ya está lista y preparada. Adelante con ella, vámonos. Vámonos para allá. Todo comienza en Obregón. Otra competidora sonorencia originaria de Cajemen en los Juegos Panamericanos de Lima, 2019 fue Ana Carmen Torres, estudiante de Litson, quien a pesar de haber tenido que competir en una categoría diferente a la suya, tuvo una participación relevante. Mejoré mi marca personal por dos kilos, entonces para mí es un logro muy importante porque en nuestro deporte es muy difícil mejorar nuestra marca y más en una competencia. Normalmente lo hacemos entrenando primero y ya después de competencia. Entonces me tocó levantar pesos que no había hecho ni siquiera entrenando, entonces para mí fue un resultado muy, muy bueno. Además que logré dar puntos para la clasificación a Juegos Olímpicos. Tal vez sin pretenderlo, inició su formación en este deporte en el Instituto Tecnológico de Sonora. Pues inicié aquí en Litson, mis hermanos practicaban aquí y cuando no tenía quien me cuidara en la casa, pues me venía con ellos a entrenar y pues para que no los estuviera molestando, me ponían así que con el palito y todo eso, pues eso desde los nueve años. Pero ya oficial, oficial, bien entré al deporte de pesas a los 12 años. Ana Carmen tiene su meta puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y para llegar, cuenta con el apoyo de Itzon, en donde entrena varias horas al día. Antes debe acudir a otras competencias para obtener los puntos necesarios para su clasificación. Es el campeonato mundial en Tailandia a finales de septiembre. Voy a competir en la categoría 81 kilos y pues mis metas para esa competencia es poder lograr una medalla y seguir mejorando mis marcas. Las medallas olímpicas son producto del esfuerzo de los atletas y del apoyo de sus padres e instituciones. Todo comienza en Obregón. Sonora, experiencias inolvidables. Muchísimas gracias a Lupito Humildad de Todo Comienza en Obregón y yo también les quiero comentar que si usted quiere visitar Ciudad Obregón, en Ciudad Obregón vamos a visitar una mega región que contiene playa, pueblos mágicos, industria, agronegocios, todo a menos de una hora de recorrido. Además, les quiero mencionar que sus distancias de traslado dentro de la ciudad no son mayores de 20 minutos porque es la segunda ciudad mejor trazada en el mundo. 1,200 asientos diarios vía aérea. Vámonos, vámonos inmediatamente. ¿A dónde? A Todo Comienza en Obregón. 018005609500 www.ocbobregón.com Todo comienza en Obregón.